¡Hola! Vamos a leer anécdotas de el peor trabajo que tuvieron en su vida o la peor experiencia laboral que tuvieron Ustedes mandaron sus experiencias a djfaraonachorra arroba gmail.com Yo elegí las mejores y ahora las voy a compartir con ustedes Así nos reímos todos de las desgracias ajenas Bueno, arranco a leer la primera experiencia que me mandaron Hola bella faraona, te cuento A los 18 años, recién salida del secundario me puse a buscar laburo Como toda persona en esa etapa, solo encuentra trabajos de mierda Conseguí uno como ayudante de cocina en un local cerca de mi casa Apenas entrabas, ya te podías dar cuenta que era un lugar de mala muerte Luz tenue, humedad y mugre por todos lados Era un local familiar Madre, padre e hija Los padres eran unos rancios desagradables Ya que en la entrevista me trataban mal y con desprecio Le dije que me encantaba cocinar A lo cual el padre me responde ¡No! ¡No te encanta cocinar! Me lo decís porque es lo que te conviene, nena Lo amo Es que este señor somos todos Y sí, es verdad No te encanta cocinar Tortuga, tortuga mentirosa Sos como Jamie Lynn Mentirosa No digas una cosa por otra No me vendas dato por liebre ¿Qué te va a gustar cocinar a vos? ¿Te gusta la plata? Eso te gusta Sucia Te vas de acá A cocinar Claro Es como Yo me acuerdo cuando iba a A entrevistas de call center Y en esas entrevistas No sé si es por el call center en sí Pero siempre en esas entrevistas te preguntaban ¿Y por qué te interesa este trabajo? Y vos siempre con el discursito Porque me encanta ayudar a la gente Disfruto mucho ayudar Ah Y yo pensaba Odio a la gente Los mataría a tiros si pudiera O sea, no hay nada que disfrute más Que esta gente esté muerta Estos chicos de remir Puta Que me llaman y me maltratan ¿Qué me va a gustar este trabajo? ¿Cómo te puede gustar trabajar en un...? O sea Obviamente no te gusta laburar en ningún laburo Que no sea lo que vos ¿No? Y menos Laburos de atención al cliente Donde la gente te remaltrata Es como ¿Por qué elegiste este trabajo de cajero En un supermercado? Y porque no me queda otra Porque necesito la plata ¿Por qué lo voy a elegir? Si me ponen un pañal Para que me meen encima Porque estos chinos de mierda No me dejan ir al baño Estoy trabajando nueve horas por día Meándome encima Mientras estoy pasando la leche ¿No? Y cobrando Me estoy meando El otro no se da cuenta Pero yo me estoy meando en este momento Como que estoy Así Cobrando Pi 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 Vieron por el cosito Y yo me estoy cagando encima Estoy echando un garquito Con un pañal Que por suerte Un pañal con dos alas Tipo para esos bebés Que se cagan fuerte Porque si no saben el olor que hay Te cagas ahí Estás a las ocho horas Y tenés que retener la mierda Después Pero esas preguntas Es como No te hagan esas preguntas Claramente estás ahí Está bien Serás amable Eso puede ser Que seas amable Que se te dé bien La atención al público Sí, obvio Hay gente que tiene más cualidades Para eso Ahora distinto es Que elijas el trabajo Porque de verdad te gusta Y querés ser cajero De un supermercado chino No Obviamente no Igual lo banco al tipo Porque honesto No Además No No te encanta cocinar Me lo decís Porque es lo que te conviene Nena Y yo le contesto Sí que me gusta Porque estoy estudiando cocina Lo cual era cierto Y le cerré el orto La mina Una vieja cara de culo Amargada Que no se la cogen Hace siete años Me cuenta Amo siempre el concepto De que el otro Tiene cara de culo Porque no se lo cogen Esto me fascina Porque es como que Siento que nos volvemos Al 2010 Porque vieron que En esa época era muy común Como mal cogida Tipo Necesitas una buena cogida A vos necesitas que te cojan Es como Es terrible Además no Capaz estoy de mal humor Porque estoy de mal humor Yo muchas veces estoy de mal humor Y no es porque Ah necesito que me coja Que me peguen una buena culiada Es una locura Me encanta igual Me encanta eso Me cuentan sobre la propuesta Que era 300 pesos por día Por 10 horas de trabajo Y estamos hablando Del 2018 Claro Yo ganaba 300 pesos En el cibercafé En el 2002 2003 No me acuerdo Cuando salía de la secundaria Y era un sueldo ya bajo Ya para esa época Estabas desfasada Ya no se paga 300 pesos Se paga 500 450 300 pesos hace No Hace Dos años Tres años Y después me dicen Que en realidad son 400 por día Pero como yo no tenía experiencia Ellos a cambio de la experiencia Que me daban Me descontaban 100 pesos Uno forro faraona Si sabía la experiencia de mierda Que me iba a comer Les escupía la cara Claro Más que experiencia Tipo Ah es una locura eso Como Te estamos dando experiencia Así que pagamos Paganos vos a nosotros Tortuga de mierda Mentirosa Que encima no te gusta cocinar Y venís acá por la plata Interesada Interesada Vos me querés vivir O sea no Es como no No lo quiero vivir Si no quiero ganar un sueldo Por mi trabajo Me está Me está esclavizando 12 horas por día Mínimamente Quiero que me pague No sé Que le parece Si quieres le trabajo gratis A cambio de la experiencia Trabajo y después Cuando termino mi turno Si quieres le hago Una chupadita de pija también Mientras le cocino algo Mientras cocino una lasaña ¿No? Entre lasaña y lasaña Bueno Media jornada 12 horas al día Claro Jornada completa Media jornada Media jornada ¿Qué más querés nena? Por media jornada A ver Vaga de mierda 12 horas por día Si querés ganar más Trabajá jornada completa 24 horas por día Y te pago 600 pesos ¿No? 300 más 300 Sigo leyendo Como toda adolescente ingenua Con una mochila cargada de sueños Acepté Cuestión que me hacen pasar a la cocina Y antes de ingresar La mina mata una cucaracha Ahí fue cuando me di cuenta De lo que se venía Cuando entro a la cocina Era el infierno mismo Un depósito gigante Con las paredes llenas de agujeros Por donde salían Cientos de bichos Yo estaba a punto De ponerme a cantar Tince, tince No te puedo explicar La cantidad que había Por todos lados Paredes, mesadas Hornos, platos Incluso sobre la comida Caminaban Faraona Dejaban las bandejas Con empanadas O pizzas Y las cucarachas Les caminaban Y cuando la iba a entregar Le sacudían los bichos Y las sacaban Te juro que trataba De no apoyarme Sobre ningún lugar Ya que me iban a subir Era toda una pesadilla Encima tenían un gato Para que las matara Pero no las mataba Se la pasaba durmiendo Gato vago Gato de mierda No te voy a pagar nada No te alimento Gato, ¿para qué te tengo acá? Anda a comer Anda a comer a cucarachas La mina me enseñaba A hacer las cosas en la cocina Mientras que el chabón Se rascaba la vija Y entregaba tele Perdón Y miraba tele Me trataba súper mal Y no tenían paciencia Para nada Ahí es cuando me acordé Que siempre que pasaba En el colectivo de enfrente De ese local Cada una semana Sacaban el cartel De se necesita ayudante De cocina Y a la otra Lo volvían a guardar Claro, faraón Aquí en Chota Va a durar en ese lugar horrible Además, yo también digo La gente Los dueños, digo ¿Por qué es incómodo Tomar una persona nueva Todas las semanas? Tipo, ¿no? La maltratas Se termina yendo Y de vuelta al cartel De vuelta a la nueva Es como Pero hasta por un tema De practicidad Sea un poquito falso Y tratas mejor al empleado ¿No? Como para que no se te vaya A los dos días Porque si no, también Es re agotador Tener que enseñar Todo de vuelta Acaba toda la semana Yo qué sé Decir lugar Es que no puedo decir lugar Porque no lo sé Tampoco lo diría, chicos Ay, de repente defendía el lugar No, no es que no lo puedo decir No puedo decir lugar O sea, no Y igualmente No me lo está diciendo Así que tampoco A más cabal Genero un problema A ella si le digo lugar Bueno, sigo, basta Lo peor Lo peor fue cuando la mina Estaba cortando lechuga Mientras que las cucarachas Pasaban por al lado De la mesada Y ella las mataba Con la mano Y seguía cortando Como si nada Sentí tanto asco Que duré solo ese día Obviamente Porque no me dio la cara Para irme antes Del horario de cierre No les dije Que no iba a volver Y al otro día Me llama el chabón Y les dije Que no pensaba ir Ni en pedo Ese mismo día Los denuncié Por la plaga de cucarachas Que tenían en esa cocina Hoy en día Por suerte Ya no está Ese local de mala muerte Tan solo De acordarme de esa experiencia Me da escalofríos Espero que te sea Mi experiencia horrible Besis, te amo Bueno, ya no está más Qué locura Y además Qué locura que uno En esas situaciones Cuando sos muy chico Te las recomes Como que Onda Terminás tu horario laboral No sé por qué uno hace eso Como que Por respeto a quien A esta gente Te está maltratando Uno ya sabiendo Que no va a volver Se la banca Y va hasta el final Ahora yo creo Que cuando uno va creciendo Te la comes menos Como que Decís No, yo esto no me lo banco O sea No me lo banco Yo cuando era chico También era mucho más sumiso Era mucho más sumiso De los laburos Y ahora me pasó Por ejemplo La otra vez En un teatro No voy a decir cuál Pero Un técnico Era como maltratador Pero maltratador Que Obviamente no conmigo Porque tipo Yo soy como el jefe Tipo No el jefe Del técnico Del teatro Tipo No trabaja para mí Pero Pero digo O sea Conmigo no te haces el malo Ay, ella no Pero no No porque te traes gritos Y te vas Por más que no seas Del teatro Yo no trabajo Con gente violenta O sea Afuera Yo he Tipo Nada He hecho quilombos fuertes Cuando vi esas situaciones En teatro Porque Hay mucho Hay mucho maltrato Y vi justo Que estaba maltratando a alguien Y yo me puse del culo Ah, no, no, no El griterío El griterío Y después Alguien del teatro Me dijo Por favor No digas nada Como Porque Nada Bueno Hay temas internos Que no voy a decir Pero Era como No, pero yo Ahora salto mal Es como que No me como una Ahora es no Y se terminó Y no me interesan las excusas del otro Y a veces me pasó una vez Que era un chabón Que era como Mucho más grande que yo Tipo un viejo Vieron esos viejos Que te ven abajo como un pendejo Como que vos No, no, no ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? O sea Yo acá soy el que vine a dar el show Que vos estés acá Como técnico Es porque yo estoy acá dando un show Y te estoy llenando el teatro No, pero sí Entonces es como Como Vas a tratar a la gente bien No se discute Me chupa tres huevos Que me veas a mí Como un pendejo pelotudo O como Como este boludito Este influencer Este YouTube ¿Qué es este pelotudo? Boludo O sea Te calmás ya O te vas Y me chupa un huevo Hago el show sin técnica Tipo Igual yo Siempre obviamente Hablas con el teatro Y te traen otro Siempre tienen otras personas Yo qué sé No, no, no Sí, sí Pero yo me saco Pero antes no Antes yo me la recomía Y era como No, bueno Sí Yo cuando recién arranqué Y estaba en bares Me comía todas Porque claro Es como Siempre decís Bueno, pero están todos laburando De mal humor Pero después me di cuenta Que hay una diferencia Entre estar de mal humor Y maltratar O sea No es como Estoy de mal humor Entonces Maltrato a alguien O hago Bueno, no puedo decir bien Lo que había pasado Porque Como que Nada Mándalo al frente al teatro No era simplemente maltrato Es como estar haciendo cosas turbias En el teatro Que era como ¿Qué? O sea, ¿qué? Porque además estoy yo ahí Entonces Si pasa algo Estoy yo Queda como que yo ¿No? Como Afuera Gente de mierda, boludo Vamos a ver A la siguiente anécdota Hola querida farabana Me llamo Pablo Cambié los nombres Yo siempre le digo Pablo Chico, allá todo Cuando cambian los nombres Le digo Pablo Si es hombre Te quiero contar Sobre el peor trabajo que tuve Corré el año 2011 Y había conseguido Un puesto laboral En un importante supermercado De un shopping En Pilar Yo estaba en el sector De fiambrería Y mi trabajo consistía En atender al público Y cortar fiambre En el super Trabajé solo nueve meses Y renuncié Renuncié cansado De que me traten mal Los encargados El encargado Del sector Era un viejo pajero Que te respondía siempre De mala manera Y con ese toque De humor irónico Que te daban ganas Cercanía a muchos Countries de la zona Y debido a esto Muchos famosos Venían a comprar Para darte una idea Le vendí mortadela A Chechelblum Y queso A Araceli González Por fuera de eso Lo que ocurre En los supermercados Al menos en este Es muy oscuro El encargado Nos hacía cambiar La fecha de vencimiento De los fiambres Alterándole su lote Una vez vencidos Nunca compren fiambres Sellados al vacío Por favor Al menos allí Un día En las cámaras frigoríficas De la fiambrería Encontramos con un compañero Una pieza de jamón Cocida tirada atrás De uno de los estantes La pieza de jamón Llevaba vencida Varios meses Y no tenía un buen aspecto Cuando se lo mencionamos El encargado Nos mandó a fetear La pieza entera Y ponerla en oferta 6 pesos los 100 gramos Ese mismo día Apareció Juanita Viale Y me compró 200 gramos De esa mercadería vencida Y se la vendí Faraona Sí Se la vendí A vos que me pongan A más en mayúscula Sí Se la vendí Recuerdo que nos debíamos Callar la boca Y ser soldaditos Nunca decir lo que pasaba O nos echaban Yo cansado de ver esas cosas Y sentirme maltratado Un día me fui Y no volví a aparecer Solo mandé el telegrama De renuncia Al año siguiente Estudié una carrera Y me recibí Ahora trabajo de eso Ay, es un re tema eso Los supermercados A mí me suena Que son Lo de cambiar el vencimiento Me parece muy extremo Como que me suena Algo más capaz específico ¿No? De algún lugar Pero Ay, hay que llamar A Juanita Viale Tipo que La llamaría Tipo Juanita Pero te fuiste cagadera Cuando comiste ese fiambre También hay una realidad Las cosas a veces Les ponen vencimiento Como que hay que ponerlo ¿Vieron? Tipo mi vieja Tiene esa teoría Que es teoría De haberla pasado De haberla pasado mal De haber sido pobre Mi vieja dice que Le ponen Que el vencimiento Se lo ponen por un tema legal Pero como que las cosas No vencen Medio como que Pero sí, sí vencen Señora No ve No ve Hay vida en ese fiambre En ese matambrín Se está poniendo blanco ¿Cómo que no venció eso? No, no ven Raspalo Raspalo Tortuga Tortuga de rochona Es como Mo Está con Mo Pero no vence No, es un espejismo Es una ilusión No, estás drogado Drogadito de mierda Estás viendo cosas Estás alucinando Estás en brote Estás en brote Eso no tiene nada blanco Y te lo desmienten Y me voy a decir Bueno, le raspo un poquito Y me lo como Yo trabajé en un supermercado ¿Se acuerdan que yo trabajé De todo? Yo no hay trabajo Que no haya tenido Yo trabajé repositora En la serenísima En disca Y Ah, ya no puedo decir Lo que nos hacían hacer Porque ya dije los nombres Qué boluda Bueno Nada No lo puedo decir Por un tema legal Chicos No, perdón No puedo decir Pero Igual no hacía nada de esto Nada de esto No, esto sí lo puedo decir Porque no está mal en realidad Sí, lo voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir Que vengan de a uno No, pero es que no está mal En realidad es una técnica Que es Vos tenés que chequear Los vencimientos Y lo que vence primero Lo pones adelante O sea, vos tenés que chequear Todos los días los vencimientos ¿No? Y si ves que algo vence En diez días Y está adelante Y algo de atrás Vence mañana Bueno Hacés el cambiazo Para que la gente Lleve lo de adelante No, tiene sentido No, no es nada raro Tipo Pero Yo ahora Siempre que voy al supermercado A comprar cosas Siempre agarro lo que está al fondo Siempre Es como que yo chequeo los vencimientos Porque sé que adelante Capaz vencen diez días Pero el de atrás Vencen los tres meses Y digo, bueno Dame este ¿No? No es raro Todos hacen eso No, no es verdad No, no No es raro Todos hacen eso Sí Sí, no está mal Tipo, está bien ¿Qué vas a hacer? O sea, obvio Y además lo que no venció No venció Lo podés seguir comiendo Yo qué sé Yo siempre agarro lo de atrás Sí, hay que agarrarlo de atrás Hay que agarrarlo de atrás No es ilegal Negri, yo trabajo en un negocio No, no es verdad Sí, no, no No es ilegal No es ilegal No es ilegal Flashé, flashé Me mal viajé Chicos, déjenme pasar esa Déjenme pasar esa Ayer visité a mi abuela Y estaba cortándole La parte verde al queso Porque estaba podrido Y le dije Abuela, no lo podés comer así Y me dijo El queso nunca se pone feo Claro Ay, sí El queso no se pone feo Porque el queso Cuando se pone con mo Se convierte en queso gruyere Queso gruyere Esto es así Comprás queso cremoso Y se convierte en queso gruyere En dos meses Pasa de un queso al otro Hace la alquimia Es como convertir el plomo en oro Roquefort El roquefort Ese, el queso azul Sí, se convierte en queso azul Claro que sí Comelo, pendeja de mierda Te compré queso azul Mirá, mirá Mamá, no Pero dice queso cremoso Es queso azul Comelo Tortuga Tortuga de rochona ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me quieres hacer gastar plata? Gaslighting me estás haciendo ¿Cómo no es queso roquefort? Mirá, mirá el color que tiene Mirá todo Mirá lo verde que tiene Todo lo blanco Eso, eso es roquefort ¿Qué te hace la exquisita, pendeja? Claro ¿Qué te hace la exquisita? Se habrás chupado pija sucia Y arde a cela Ah, de Este, este, este Esto no es roquefort Sí es roquefort Sí es roquefort Estoy sacada Estoy sacada Eso cuando se pone feo Ojo, lo raspo Jamás he tirado un queso Jamás Jamás No, no Yo lo raspo Porque además es real Chicos, raspás la partecita Que está mal Y te comes el resto Y te comes el resto No, pero es que es verdad Yo A mí no se me suele Podrir la comida No, yo soy Porque yo con la heladera Hago lo mismo Que hago en el que hacía En el supermercado Yo pongo lo que vencí antes Adelante Lo mismo O sea, vi mi heladera Y lo primero que comes Es lo que está por vencer Y atrás tenés lo que vence más tarde Y me da mucha pena Cuando vencí algo Pero tengo que tirar La otra vez le compré salchicha A la perra Y claro Yo le doy poca salchicha Porque le cae mal Si le das mucho Entonces trato de darle Como media Cada dos días O una cada dos días Pero a veces me olvido Entonces se me va venciendo Y ahí es cuando Tipo, ya cuando le veo Mientras yo no le veo blanquito Digo, esto está bien Pero cuando le veo blanquito Ahí la tengo que tirar Y me da pena Porque digo, bueno Me la tengo que tirar La salchicha sí me da cosa Cortarle lo Porque siento que si Aunque le corte lo blanco Ya está todo enmohecido Vieron que hay comidas Como que una se pone como Esto sí, esto no El queso sí La salchicha no Al freezer ¿Se puede frizar la salchicha? ¿No sabía? Ah claro, todo se puede frizar Farabana Yo trabajé en una roticería El dueño se la pasaba Gritando por teléfono Nunca entraba nadie Yo estaba en la cocina Sin hacer nada Pues no había clientes Un día se me ocurrió Hacer un cartel Y ponerlo a la puerta Cuando empezó a tener clientes El tipo enloqueció Cayó un inspector de sanidad Lo coimió Me empezó a gritar a mí Dejé mi delantal Y me fui ¿Pero qué pasó? Contame lo que pasó No me estás contando nada Susi Susi diva Ay, amo que se pongan Susi diva Esos nombres diva Ay, no me encanta Es re nombre de Mariana Cuando se ponen esos nombres diva La mejor La única Reina Te paso esos nombres re Mariana Eso estoy seguro Susi Si te chequeo tus mensajes Estoy seguro que publicaste En mi grupo de compra-venta Ahora has escrachado alguna Por robamaridos En realidad el hongo es invisible Lo que vemos es el cuerpo Frutífero Que es donde libera sus esporas Así que si ven Algo con hongos Tenés que tirar todo Porque el hongo prolifera Por todo el alimento Aunque no se vea Claro, como el documental Mirá, hay un documental en Netflix Que habla de hongos Que es re interesante, chicos Véanlo Porque habla de eso Que vos el hongo no lo ve Lo que uno ve es verdad Es el exterior Pero el hongo es como Si fueran venas Que hacen así Y que está todo lleno de hongos Tipo la tierra Vos caminás descalzo por la tierra Tiene hongos El hongo que vos ves Es el hongo que proliferó Es como la flor Ponele Una cosa así Bueno, no sé si es así Pero vean el documental que está bueno No sé cómo se llama Pero pongan hongos En Netflix y les sale Mi historia resumida fue Muchas horas de trabajo 22 a 4 de la mañana Con suerte Porque si al dueño Se le daba por hacer joda En un buloncito Que tenía atrás Tenés que quedarte hasta el final En esa época por 100 pesos En fin, el dueño se me reinsinuaba Yo al necesitar trabajo me quedaba Hasta que un día me tocó el culo Me acuerdo que en ese momento Me saqué el delantal Y se lo tiré en la cara Y me fui En fin, no se dejen, chicas Ay, claro Eso debe ser tremendo Claro, yo como hombre Cisgénero A mí yo nunca viví nada de eso Y tampoco nunca lo vi O sea, yo laburé con muchas mujeres Nunca, nunca vi una situación así Creo Si me pongo a pensar un poco Capaz, sí Pero no, creo que no Yo trabajé en una chocolatería Muy conocida Y los que trabajaban ahí Desde añares Ya tenían como 70 años Me contaron que una de las jefas Hasta los hizo Ponerse pañales Para no parar la producción Hay que comerse el pan con moh ¿Qué te haces la exquisita? Si comiste una manzana mordida Que agarraste del piso Si es verdad Ni el agua de mol en Bariloche Pero eso es de la naturaleza Me da como más sano El pan con moh No, yo pan con moh También he comido, eh Cortás el moh y listo Porque el pan también Es como el queso para mí Como otras cosas También lo que yo hago Cuando las cosas están por vencer Tip de las faraonas Cuando las cosas están por vencer Las hago, las cocino Y siento que eso le da vida Como que les tira la vida Tipo, ¿entienden? Como si me está por vencer algún Algo Yo lo cocino Lo pongo a la plancha O eso Y siento que eso Les tiro Les tiro la vida Y después lo meto en la heladera Y siento que como ¿No? Como el hongo ¿Vieron en Mario Bros? Como Así Trabajé con un prestamista Hiperturbio Sí, ya prestamista Siempre es hiperturbio Que le hacía firmar a la gente Que le prestaba plata Toda gente del interior Pagarés en blanco Y contratos como Que les ofrecía Servicio de abogados Todo muy trucho Yo lo encargaba de hacer Bueno, pero no me estás contando Nada Me estás contando Como era el trabajo Ay, perdón Los que siento que los cago a pedos No, no, pero no se estoy cagando a pedos, eh Pero como cuenten Cuenten, chicos Ventilen O sea, no simplemente De qué consistía el trabajo Sino, ¿qué pasó? Martina Yo trabajé un verano A la proveeduría de un camping Vendían mercadería Y también hacían minutas y comidas En todo el verano No cambiaron el aceite A la freidora Bueno, eso es la típica Eso, bueno Las comidas callejeras En Egipto Tipo que en India El aceite No, no No te lo cambian Pero supongo que no te cambian Hasta, no sé Hasta que se evapora Y se va al cielo Y se convierte en una nube de aceite Y además el aceite que deben usar Es el Debe ser el peor Que se imaginen Nada de extra virgen Ni nada Trabajaba de asistente En una peluquería Bastante cheta En Ramos Mejía Trabajaba a comisión Solo si vendía Lavados de pelo con L'Oreal Ah, yo también laburé de eso Ahora les voy a contar Si se hacían Shampoo neutro No ganaba nada Tenía que limpiar toda la pelo Una y otra vez Todo el día gratis Bueno, lo peor fue Cuando se quedaron sin Vasitos descartables de café Y me mandaron a revolver la basura Y lavar los que había ahí Llenos de pelos Un asco No llegué a laburar de esto Fui a una entrevista O sea Perdón, laburé Pero tipo un día No llegué a laburar Como tipo establemente No me acuerdo bien como era Pero era como que vos Tu laburo era Lavarle el pelo a la gente Vos ganabas con los productos Que le vendías No es que fueran de L'Oreal De cualquier producto No importa Pero vos te convertías El trabajo era Tenía un nombre Que era loquísimo Era tipo Experto en cabello Además experto en cabello Me suena fatal Como que lo quisieron hacer bueno Y es como experto en cabello No, no quiero ser experto en cabello Gracias Paso Esta carrera No, la paso Entonces tipo Tenía eso como una mini capacitación Que era una capacitación Pedorrísima Tipo era como bueno Si el pelo lo sentís así Es graso Si lo sentís así Es seco Listo Entonces vos tenías que Lavarle el pelo Y le hacías la psicológica Tipo como el psicopete Mientras le lavaba el pelo Le iba llenando la cabeza De Ay Tenés el pelo graso A vos te vendría bien una ampolla Así Asá Para tu pelo lo mejor es esto Y si lograbas venderle algo Cobras una comisión de eso Un loco Lo agarré porque no tenía un mango Y además era una peluquería Súper conocida Y re cheta Que yo por eso fui a la entrevista Porque decía Uy acá deben pagar Debe estar buenísimo el laburo Pero no Los lugares chetos son los que más te explotan Y más Más te Eso te explotan Yo también Una vez fui a una entrevista Para un local de ropa Súper conocido Una de las marcas Ahora no creo que sea No creo que sea Pero en su momento Era como una de las marcas más top Y me acuerdo también Pero que era re turbio Yo decía Pero como se manejan Como no están presos Con lo turbio que se están manejando Porque era como re turbio Como el sistema de cobro El sistema de pago Era todo raro Pero muy raro Onda Te meto una denuncia Y van todos presos Pero dice Yo decía Ay no lo hizo Porque era una marca muy conocida Como que tenía locales por todo el país En otros países Era como que Se manejan así Tipo No es que era un localcito Con dos empleados Que bueno Tenés dos No sé Tenés un montón de empleados ahí Yo trabajé en un lugar Que vendían perfumes Casa por casa Bueno ya Esos trabajos siempre son lo peor No por el trabajo en sí Sino porque siempre es turbio Cuando llegamos a la mañana Nos hacían una charla motivacional Que terminábamos a los gritos saltando Ay sí Y te hacen tocar una campana a veces Por lo menos Yo vendí relojes en la calle Ya les conté Y tenías la charla motivacional Con un motivador Que estaba con un pizarrón Que te ponía las ventas de cada uno Y si vos superabas las ventas Tenías que tocabas una campana Era todo Ay Qué locura Y la campana posta estaba ahí La tenías que tocar Dejé de ir cuando Le tuve que enchufar un perfume De una jubilada Y la señora me contaba Todos sus bajones También fui a ver a mi abuelo Al geriátrico No iba nunca Para ver si le podía vender Por suerte no me compró nadie Renuncié a los dos días Martina Trabajé mucho tiempo en un solarium Y el lugar estaba lleno de cucarachas De todos los tamaños Hasta adentro de las camas solares Un día salió un tipo en bolas Gritando que tenía una cucaracha gigante En la cama Y que lo había picado a una abeja Como una abeja No, una abeja no te creo que hay Medio el ataúd Tipo te metes así A la cama solar Que te salga una cucaracha Ahí Me muero Porque también tenías el solarium Que te metes paradito Y te quedas así El de paradito te banco Que salga una cucaracha Bueno salís corriendo Pero estás parado Pero tú tenés que abrir todo No, no Además entre que abrís Y te mueves para salir de la cama Ya la cucaracha te paseó por todo el cuerpo Es imposible no tener contacto físico Con la cucaracha Además estás en pelotas Si estás parado Y te abres una cucaracha Bueno, te aparece en el suelo Solamente te puede tocar los pies Pero si estás así sentadito Te puede tocar la cara Todo Te baila un malambo Te hace una coreo de tini Tini, tini, tini Te hace así Tipo en la cara No, no, no Afuera cucaracha Afuera tortuga cucaracha Las cucarachas pican Se debe haber confundido Las cucarachas pican No, creo que no pican chicos Todos vendimos a Bon y Violeta Fabiani ¿Qué es Violeta Fabiani? Bueno, debe ser como a Bon Amway Amway Lo escuché Lo vi en un video de Anita Hace poco Estoy muy enganchado con Anita Muy enganchado con Anita Tipo, la miro siempre Pero estoy muy enganchado Con los videos últimos que está subiendo Tipo, subió uno de Amway Y de otras marcas De otras marcas No sé cómo se dice Y subió uno de Federico Paz Que no sabía ni quién era Y que me flashea Tipo, me flashea No voy a hablar de eso ahora Porque es como estamos hablando De otra cosa totalmente Pero me flashea Vean ese video Esos videos No, no, la amo, la monita Laboraba en un negocio En un shopping La mina me tenía en negro Yo todo el tiempo Con miedo de que me cayera una inspección Al final del mes Me pagó la mitad de lo que me dijo En el laburo no me dejaban hacer nada Porque tenían cámaras Y si te veían boludeando Te recababan a puteadas Porque la mina estaba re loca No había nada para hacer Porque no se vendía nada Porque la mercadería salía un huevo Y la calidad malísima Al final del mes Cerró el shopping Y me fui feliz de ser desempleada Claro, eso es tremendo Cuando vos no tenés laburo Pero a su vez no te dejan boludear Es como decís boludo Pero si no tengo laburo O sea, no es que boludeo de vago Es que estar paradito Nueve horas sin hacer nada No se te pasa más No hay nada peor a eso Que estar esperando Y no se te pasa más la hora Uno quiere hacer cosas Porque querés que se te pase la hora Porque posta que te lleva a una crisis De decir ¿Qué hago? Me pego un tiro Encima estás ahí pensando en tu vida Las nueve horas parado Me muero Y yo trabajaba para una Bueno, para una empresa De data entry Que habíamos entrado Era trabajo temporal Tipo, como por una semana Entonces te pagaban esa semana Y ya te ibas Pero al final se extendió Como dos meses El tema es que la realidad Es que no había laburo Tipo, esa semana que entré Sí había trabajo Pero después no había más laburo Pero no tenías internet En la computadora Entonces yo estaba en la computadora Así sentado Sin internet Porque si por lo menos Estoy parado en un shopping Bueno, veo gente pasar Pero yo estaba así Sentadita Sin internet y sin laburo Pero tenía miedo que fingir Que estaba trabajando Ay, no, no, no No saben lo que fue Sostener ese trabajo Porque el tema que No renuncias Obvio porque necesitas la plata Pero se hace insostenible Insostenible, posta Yo me acuerdo que Iba al baño Me dormía a siestas Tampoco podía estar Mucho tiempo en el baño Porque el baño Estaba al lado de la oficina Entonces medio que Si pasabas 25 minutos O sea, yo tenía que elegir Iba dos veces al baño Por jornada laboral Me quedaba en cada una Como 20 minutos, 15 Que me encerraba En uno de esos baños individuales Vieron dónde vas a cagar Yo obviamente no cagaba Tipo, me sentaba ahí Era más triste Yo me sentaba Y escuchaba a los de al lado Cómo se tiraban pedos Se cagaban Entonces yo me quedaba ahí Y después salía Iba a agarrar un café Todo muy lento Volvía En un momento No tenía laburo Y ya estaba muy Porque no se me pasaba más la hora El tema es ese No se te pasa la hora Entonces yo Era la época de los MP3 Yo con mi MP3 Me ponía a escuchar Los discos de Faye Los discos No, no Era tipo 2008 Por ahí Tipo Yo estaba re feliz igual Porque era la primera vez Que laburaba de lunes a viernes Yo siempre laburé De lunes a sábado Y la gente que labura De lunes a sábado Lo que más quiere en la vida Es laburar de lunes a viernes Yo cuando conseguí ese laburo Dije, ay Para mí era el paraíso Un laburo de oficina Yo venía del call center Que era un laburo muy exigido Entonces Para mí Yo pasé a primera Entonces tampoco Quería perder el trabajo por eso Pero por otro lado Estaba real pedo No sabía qué hacer Entonces empecé a pedir laburo ahí Como Chicos ¿Quieren que haga algo Que no sea mi trabajo? Pero Y me mandaban al archivo A buscar cosas de archivo Entonces Que era el laburo Que nadie quería hacer Porque es un laburo de mierda Ir al archivo Pero yo por lo menos Buscaba cosas Hacía algo Y se me pasaba más rápido Un día de descanso Es muy poco para cualquier trabajo Claro Laburar de lunes a sábado Es lo peor Y encima Yo también muchas veces Laburaba los domingos Porque los domingos Pagaban el doble Y podías cubrir las guardias Como nadie quería trabajar domingo Pero alguien tenía que atender El teléfono los domingos Yo muchas veces Laburaba los domingos también Igual lo bueno del call center Es que yo la pasaba muy bien Era como Era un laburo exigido Pero también tenía Cosas muy buenas Que era como una secundaria No sé cómo serían los call centers ahora Pero en su momento Era medio como una extensión De la secundaria Todos pibes boludeando Te hacías muchos amigos Ibas después a bailar A tomar algo Estaba muy bueno Muy bueno Para mí el call center Es un re buen laburo Cuando salía de la secundaria Pero re buen laburo O sea Porque es como que Medio extender la secundaria Pero con responsabilidades Y con plata Entonces está bueno Para mí es el laburo ideal Cuando salía de la secundaria Call center En vez de mcdonald's Mcdonald's me parece un poco más Sufrido No sé igual Conozco gente que la ha pasado re bien Pero call center me parece Que es el trabajo O sea Creo que está buenísimo Pero posta Lo recomiendo No sé si digo lo recomiendo Pero Yo la pasé súper bien Como que es un laburo Que recuerdo Muy lindo Como el ciber café Dijo nadie nunca Martín Es el mismísimo horror Bueno yo tuve una buena experiencia No puedo decir que fue un error Para mí no fue un error El call center Yo también tenía un amigo Que laburaba en mcdonald's Y que para él mcdonald's era Pero le encantaba Se hizo amigo Además estaba re orgulloso Ya había ascendido a gerente Y tenía todos sus pines Y todo eso Y yo laburé en mostaza Que no sé si será parecido Pero supongo que debe ser Más o menos Más o menos Sí Parecido Y duré mediodía Y la pasé muy como el orto Vieron que es muy personal Eso Yo en el call center Además yo venía de no trabajar Un tiempo Y necesitaba mucho laguita Y además Ah Me acuerdo por esto me gustó Yo entré a trabajar Al call center de CTI Y ahí estaba laburando Una compañera mía de la secundaria Entonces medio como que Entré con ella Perdón ella ya estaba Pero yo sabía que estaba laburando Entonces era como que Ya entraba sabiendo que tenía amigos Y me hice amigos ahí Entonces es como No no lo recuerdo muy bien Vos estás está bueno Como primera experiencia Te da herramientas Y manejo de situaciones No para mí Esos laburos están buenos Como No sé Estámonos Martina ¿Fuiste a algún club de fans de Faye En esa época? No en esa época Nadie era fan de Faye chicos Fan de Faye Eras en el 95 No en el 2008 Yo porque Me tengo Me apego mucho A los cantantes Que me gustaban en mi adolescencia Entonces yo siempre voy a seguir a Faye Y siempre voy a seguir a Jerry Halligwell Y siempre voy a seguir a Bueno Jerry Halligwell Porque soy fan además Pero Siempre voy a seguir a un montón De cantantes que seguían en esa época Pero Sé que soy medio un caso Como que 1997 1997 en Argentina Pero Faye en el 95 Ya era súper exitosa En México Con media naranja Ay ella Se sabía toda la vida de Faye Tenía una conocida Que te vendía Que la mejor inversión Era comprar oro Ella feliz Subía reunión virtual Con gente de acá y de allá Orgullosa creyendo en eso Subía fotos diciendo Tengo mi primer gramo de oro Ese es el futuro Vendías estafas piramidades Pero comprar oro No sé si es estafa piramidal Porque el oro No cotiza en bolsa El otro día había visto Un video sobre eso Como que son Es medio como las criptomonedas Como que el oro sube Baja No sé si será así igual Pero No sé si es estafa piramidal Comprar oro Es verdad Comprar oro es bueno No sé si es bueno Tenés que saber Del tema como las criptomonedas Pero no es estafa Comprar oro Además el concepto De estafa piramidal No es el concepto De invertir en algo Que no se vende Sino es en el que Tenés que vender ciertas cosas Y además reclutar gente No creo que ese es el concepto Como reclutar gente Tenés que llegar a tal objetivo Y terminás comprando Capaz vos La misma mercadería O se la vendés a tu mamá Y para llegar al objetivo Además tenés que reclutar A tres personas más Que le tenés que vender No sé Creo que va por ahí Comprar oro No hay nada de eso Fui a una entrevista Para ser promotora Mejor dicho Me pasaron la dirección Y resultó ser un edificio De mala muerte Fui con mi novio Por las dudas Para que me espere abajo Tocó timbre Y me habla un tipo Y cuando le digo Hola vengo a la entrevista Para ser promotora Me cortaron Miro hacia arriba Y había una cámara Vieron que fui con mi novio Y súper trajeada Trabajaba en un excelente lugar Pero quería más guita Y se ve que a alguien Como yo no les convenía Es que en los laburos De promotora Mujer Hay que elegirlos muy bien Hay que estar en una muy buena agencia Porque en esos laburos Hay muchísimo Como Tipo Se quieren pasar de la raya El telar de la abundancia Ah el telar de la abundancia Que turbio Que era eso Pero además era tan obvio Que era más turbio Y había gente que te decía No Porque si vos ponés 7000 dólares Claramente estás cagando gente O sea En algún momento Se termina la pirámide Y cagaste a alguien En mi trabajo Organismo público Colapsaron las cañerías Y el agua rebalsaba Por los inodoros Con sorretes incluidos Nos hicieron levantar Los CPU de la compu Para que no se mojen Y seguir trabajando igual Un asco Good rankings Good rankings lo vi En el coso de Anita Pero no No vi el video Vi la Como no conozco el tema Me dio paja Ver un video de algo Que no tengo idea Entonces no No lo vi Pero vi que estaban hablando Todos de eso Y mucha gente también me mandó Un mensaje como Martina No tengo idea Muy sofobich Ser promotora Claro También sí Es re sofobich Pero bueno También entiendo Necesitas la guita Y además de promotora Te pagan bien Depende Que encuentres Pero de promotora Se paga bien Martina No sos el único Yo con 33 También sigo escuchando Spice Girls Faye Bandana Como que Medio a escondidas Pero creo que somos muchos así Es que supongo que Uno se queda con la música De la adolescencia Yo creo que los pibes Que escuchan hoy Trap Para mí cuando tengan 30 años Van a seguir escuchando La música Que sale ahora ¿Entienden? Por más que la música En 10 años Capaz se pone de moda La música clásica Y de repente Lo clásico Vas a hacer mainstream No va a ocurrir Pero se entiende Capaz el rock Vuelve a ser mainstream O el funk Ay el funk Es un tipo re viejo Jamás va a ser mainstream El funk Jamás señora En los 70 Fue la última vez Que fue mainstream eso Yo me informé de todo Con lo de Good Ranking Con los videos de Anita Tiene varios Sí, sí Anita 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 está ahí Firme Firme junto al pueblo Al pedo Totalmente Tipo chequeando La amo La amo La amo Abastece uno de los análisis Exhaustivos Trabajé para el suegro De mi hermano En su verdulería Él se cogía a la mayoría De las empleadas Y ninguna decía nada De su acoso Porque no querían quedarse Sin trabajo Al segundo día Pasó por detrás mío Y me reapoyó El viejo horrible Me fui y no volví más Pero nunca pude contar El por qué Me tuve que fumar El enojo de mi hermano Porque dejé el trabajo Y lo hice quedar mal Fue horrible Ah claro Es que ser mujer Debe ser una paja Porque te exponés A pa te exponés Estás expuesta a eso Que paja Liz La farana guerrera Dice Pero por qué Escondidas Que tiene de malo Muy bien Muy bien Hay que defender eso Yo tampoco lo escucho Escondidas Yo sé que Jessica Simpson Te lo escucho a todo volumen Martín dice Eso mismo iba a decir A mí me chupa un huevo Amo esa música Y la escucho a todo volumen En casa Claro Sí Con orgullo Al revés Además me parece Muchísimo mejor música esa Que la música de ahora Ah tipo así No pero sí Con orgullo Con orgullo La puta que los parió Bueno amigas míos Eso ha sido todo por hoy Espero hayan disfrutado De este video Acuérdense de darle like Comentarlo Y mandarme sus experiencias Con el peor trabajo La peor experiencia Que hayan tenido A djfaranachorra Arroba gmail.com Yo voy a elegir Las mejores experiencias Y lo voy a leer acá Los amo Y nos vemos la próxima ¡Chai! ¡Chinza, chinza, 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 chinza! ¡Chinza, chinza, chinza, chinza!